¡Hola hermanos! Buenos días. En esta ocasión quiero que meditemos en la palabra que se encuentra en el libro de Salmo, Salmo capítulo 95, versículo 6 al 8. Dice así, Nosotros todos estamos viviendo en este día que Dios nos ha dado permitido, pero a veces se nos olvida que hoy es una gran oportunidad de vivir para el Señor. Y creemos que siempre tenemos mañana. Creemos que Dios nos permitirá mañana. Así que solemos dejar para mañana o para otro día lo que podemos hacer hoy, diciendo, lo haré la próxima vez. Así ponemos excusas a menudo, ¿verdad? Sin embargo, mañana, el día después de hoy, no está garantizado para nosotros. De hecho, ni siquiera sabemos qué pasará en cinco minutos. Puede que no tengamos el día siguiente. Puede que no tengamos la próxima oportunidad. Dios no tiene la obligación de darnos el mañana. Dios nos ha dado la gracia de este día, de hoy. Por ejemplo, por ejemplo, imaginemos a un hombre rico competente que dona mil euros diario a una guardería, a un orfanato. Él no está obligado a donarlo. Si le dio mil euros hoy, es solo su gracia. Incluso si no lo da mañana, no puede quejarse ni culpar porque no era su deber, sino su gracia. Así mismo, este día que se nos ha dado, es la gracia de Dios. Y por supuesto, habrá un propósito de Dios para nosotros hoy. Sin embargo, olvidándonos de la gracia y el propósito de Dios, podemos levantarnos tarde por la mañana y no orar. Y primero, mirar el móvil en lugar de la Biblia y podemos estar ocupados viviendo solo para nosotros mismos. Pero no debemos olvidar que estamos viviendo un día que podría ser el último. Y la oportunidad de vida que Dios nos ha dado puede parar, puede detenerse en cualquier momento. En cualquier momento, Dios puede quitarnos la vida, puede poner fin a la historia de la humanidad, a su voluntad. Como sabemos, todo está en manos de Dios. Por lo tanto, debemos apreciar el día de hoy, agradecer a Dios que nos ha dado este día, y buscar el propósito de Dios para nosotros y nunca vivir en vano. Y no dejar, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy ante Dios. Porque mañana no está garantizado para nosotros. Por eso en Proverbios, la palabra nos dice, No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos lo que pasará durante el día. Para nosotros, el tiempo no está garantizado. Por la gracia de Dios, vivimos hoy. Vivimos cada día. Entonces, cada día, hoy, debemos agradecer a Dios, y temer a Dios, y arrodillarnos ante Dios. Por eso la palabra de hoy dice, Adoremos, y postrémonos, y arrodillémonos delante de Jehová. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En este día, debemos desear la palabra de Dios, y desear la comunión con los salvos, y recordar la gracia de Jesús que nos salvó, y considerar más el Evangelio, y anunciarlo a los demás. El día de hoy puede ser la última oportunidad en que podamos anunciarlo, y trabajar para el Señor. Nosotros, a veces, pasamos por una rutina repetitiva sin pensar. Quizás, hoy también sea un día muy normal. Aún así, espero que podamos comenzar este día con una determinación. Incluso si vivo un solo día, viviré en el Señor. Viviré para agradar al Señor. Hoy haré lo que agrada al Señor. Necesitamos esta determinación. Entonces, aunque el día de hoy sea muy ordinario, hoy será recordado ante el Señor como un día muy especial. Hermanos, espero que hoy, un día corriente, se convierta en un día muy valioso, y significativo ante Dios. Gracias. 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 Gracias.